Eh, Amílcar, señáleme si tiene el clip. ¿Ya listo? ¿Ah? Todavía no. Todavía no. Dentro de un momentico. Entonces que me avise, me pegue un guapi río cuando lo tenga. Porque me parece... Porque es que este tipo de ambulancias novedosas en estos camus, pues a nosotros nos llama la atención. Sí. De que una cosa tan sofisticada esté ocurriendo allá en el camus. Lo que pasa es que usted sabe que en Pueblo Nuevo, ¿se acuerda? Que van a montar unas fábricas especializadas, nucleares y bueno, de todo tipo. Y ya empezó en desarrollo. Eso se lo compraría, me imagino, que se lo compró Chimá a Pueblo Nuevo. Es posible. La ambulancia del camus de Chimá. Se parece a los trenes japoneses que van sobre el aire. ¿Cómo transportan a los enfermos de urgencia en Chimá? Vea. ¿Cómo le parece este sistema de ambulancia sofisticado que tiene el camus de Chimá? Hombre, no hay derecho para que a la gente se le trate como un animal. No hay derecho. No hay derecho. En realidad esto es una denuncia pública que la vamos a colgar incluso en Facebook. La vamos a colgar porque es un trato inhumano a las personas. ¿Sabe qué? Lo más grave de todo esto, ¿sabe qué es? Que le deben 29 meses de sueldo a los trabajadores. ¿Qué tal? 29 meses de sueldo. No hay una ambulancia. No hay quien transporte a los enfermos. Este es un corresponsal nuestro que estuvo a bien traernos esto. Joaquín Cogoyo. Se llama Joaquín Cogoyo. Y estuvo ahí, afortunadamente, para testimoniar esto que nosotros estamos viendo. Y que no debería darse en ningún hospital ni en ningún camu. Es un enfermo de emergencia en el camu de Chimá. Por Dios, doctora Marjorie, pellizquese, póngase splash en la cabeza para ver si de pronto se reanima y se decide a tratar a la gente en una forma humana. Señora gobernadora de Córdoba, mire cómo transportan a los habitantes del municipio de Chimá. Mire cómo lo hacen. Lo hacen, a ver, le voy a explicar a los que están en radio. En un chinchorro de hueco ancho. Llevan al herido, a la persona que va enferma. De urgencia. Solo atienden urgencias vitales porque hace un mes el camu está en paro. Porque no les pagan. La imagen que estamos mostrando en televisión muestra a una persona llegando en un chinchorro arreada o cargada por tres personas más o cuatro y entrando al camu de Chimá. No hay derecho a que nosotros los cordobeses tengamos que aguantarnos este tipo de cosas por la vagabundería, por el robo, por el atraco que están haciendo los funcionarios públicos de este departamento a las arcas de los cordobeses. En hospitales que no funcionan a lo largo y ancho de los municipios de Córdoba. Es que no funcionan. Ni hospitales, ni camu, ni nada. Ni camu, ni no funciona nada. Y sin embargo el dinero de la salud llega a raudales. ¿Qué se hace el dinero de la salud, señores? Dejen la indolencia y pónganse a trabajar por la gente que bien lo necesita. Ah, pero tenemos un defensor. ¿Quién? Felipe Santiago Pérez, el contralor departamental. Ese que hizo un edificio que se llama Edificio Felipe Santiago Pérez. Con un auditorio que se llama Felipe Santiago Pérez. Donde se dictan charlas por Felipe Santiago Pérez. ¿Y quién? ¿Sabe qué? Estamos en la debaqui. Estamos en... Córdoba está hecho una porquería. Y esto entró en la recta final de una política que en este momento tiene casi que polarizado a todo el pueblo cordobés. ¿Sabe una cosa? Hasta hoy. Hoy, 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 hoy. Y voy a decirlo públicamente. Aunque eso es secreto, yo voy a decirlo públicamente. Hoy, mi voto para la gobernación de Córdoba es en blanco. Bueno, pues sí. Es que no hay con quién. Hoy es en blanco. No hay con quién. Prácticamente. Vamos a recibir una llamada. Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cómo están ustedes? No tenemos acá. Está apagado, Amilcar. Usted lo apagó anoche. Bueno, arreglan en su equipo o de cierro de emisora. ¿Cómo encuentro? Un momentico, don Antonio. Ya lo atendemos enseguida. Que Amilcar apaga las cosas y no las prende. Aló, buenas noches. Hola, mi lucho. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, don Antonio? Hombre, ahí triste con la llegada del compatrioteta ahí al campo de Chimaes. Sí, señor. Chimaes. Bueno, don Jorge, yo espero de usted un comentario. Como periodista, como donde uno se queja. Es un comentario que le va a ser dos preguntas, pero que son para comentarios. La primera, ¿para qué sirve la Duma? ¿Para qué son los diputados? La segunda, ¿de dónde es, don Pedro Tudena? De Chirú. ¿Chirú? Bueno, mire, ¿para qué sirve la Duma? Bueno, bueno, un momentito. Ahora que termine, me aclara, don Jorge. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estoy seguro que cualquiera de los actores quieren continuar en la Duma. Porque ellos no van a decir que eso no es problema de ellos, no es chiquarrón de ellos. Indirectamente, si es porque ahora que vayan a hacer política, van a prometer el oro y el moro. Van a prometer cualquier cantidad de vaina. Y después que pasó eso, vienen los mismos problemas. Y nosotros votando por el mismo Tudena, por el mismo de Arco. Y viene el mismo círculo vicioso. Entonces, ¿dónde está el sentido, el corazón de estos personajes? Por Dios, dejen a Felipe Pérez, quieto, que se mantiene cualquier cantidad de problemas. Hagámoslo indirectamente ahora con los señores de la Duma, que eso es a nivel departamental. Entonces, las dos preguntas, ¿para qué sirve, para qué nos beneficia la Duma? ¿Y qué hacen ellos y cómo es el cuento? ¿Qué pasa con el mando aquí? Don Antonio Otero, yo le doy toda la razón, ¿verdad? Que a Felipe Santiago hay que dejarlo quieto porque él está ocupado. Realmente, él está muy ocupado. Porque acuérdese que el hijo se lanza al consejo. Entonces, nosotros aquí estamos pidiéndole demasiado. No podemos distraerlo en sus ocupaciones. No, es que usted es un abusivo. Mire, usted es un impoluto. Mire. ¿Va a impoluto eres tú? No quiero dejar pasar esto, que es una perla. Esta es una perla que va a traer serias denuncias. Oiga, resulta que el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba es el máximo ente, ¿ya? Administrativo, es la autoridad. ¿Sí? Sí. Pues, el Consejo Superior es el que hace los estatutos, establece que es la prueba. Es la máxima autoridad de la universidad. Que el ingreso es con pruebas del IFE, es que hay que hacer un examen. Ah, el Consejo Académico. El Consejo Superior. El Consejo Académico está por debajo del Consejo Superior y sin tener las facultades, presuntamente dicta una resolución modificando la admisión de los nuevos estudiantes y establece un semestre cero. ¿Qué es un semestre cero? No se sabe. Como un preuniversitario. Algo así. Pero, ojo que ni tan preuniversitario. Resulta que para ese semestre cero establecieron 40 cupos. 50 cupos. El programa de veterinaria y zootecnia solicitó 50 cupos. Digo, hombre, mire, tengo 50 cupos, establezcanme 50 muchachos. Se presentaron ciento y pico, diga, 170 más o menos, ¿ya? Y sacaron los 50 mejores puntajes. Pero resulta que el famoso Consejo Académico de la Universidad de Córdoba estableció que había que dejar 12 cupos para el semestre cero. Déjenme 12 cupos para el semestre cero. De las personas que no califiquen. Llenaron, plan, 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 38 cupos. Cuando fueron a preguntar, dijeron, hay 33 inscritos. Dijeron, ah, pero entonces todavía existe la posibilidad de que entren 5 más. Sí. Pues, entonces, fueron y dijeron, ah, no sé que nos equivocamos. Hay 36. Dije, bueno, pero todavía quedan 2. Pero no, resulta que el semestre cero lo llenaron con 12 nombres a dedo. Pues, pásmese que las personas que no pasaron en el semestre, en el programa de zootecnia, tenían derecho a optar por acuicultura con el puntaje. Y se fueron muchachos que tenían 56, 54, 57, ¿ya? Sí. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué pasó? Llenaron hasta el 54.00. Y de ahí en adelante, siguieron los puntajes de 50, 48, 47, 36, etc. Ah, y los de 53, 52, 51. Se quedaron afuera, los dejaron afuera y les dijeron no, porque es que aquí hay unos puntajes que están con prioridad. Entonces, o sea, siendo menores tenían prioridad. Sí, es decir, para encajar políticamente y meterle politiquería a la entrada a la universidad. Eso es parte de lo que usted, aquí, tenemos nosotros con el duende diabólico que precisamente estuvo aquí ufanándose de que la universidad y quien lo oye hablando, y todavía no le cae un trueno en la mollera el día que estuvo aquí. No, porque me hubiera pregado a mí, hombre. Bueno, entonces, esto va a acarrear consecuencias, porque están haciendo unas triquiñuelas, unas normas que nadie sabe porque después del último puntaje que fue 54.80, no siguió el 51.143, que es una persona que va a tomar acciones. ¿Por qué dijo? Si, Jair, yo tengo 51, estoy por encima del de 50. ¿Y por qué yo no entro y entra el de 50 y entra el de 48 y el de 47? Hay que preguntarle al duende. El duende, el duende maligno deberá responder. Diabólico. Diabólico o maligno es la misma cosa. No, diabólico. Bah, eso es la misma cosa. Todo eso tiene que ver con el diablo, eso huele a azufre. Bueno, fíjese usted, tenemos, por ejemplo, que hoy recibí una carta, que creo que usted la recibió también. ¿De quién? De Aregemiro Álvarez Amariz. Hombre, sí, aquí la tengo. Háganme el favor. Buen. Esta es la persona que ha demandado a los concejales, que ha intentado... Voy a darle lectura a la carta. Por favor, lea la completica, porque es que después, al final me asombra. Sí, sí, sí. Vamos a recibir una llamada. Aló, buenas noches. Aló. 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 Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, hombre? Bien, gracias. Hombre, viendo la desidia en que encontramos nosotros los cordobeses por la clase dirigente que tenemos, ¿cierto? Así es. Yo he hablado con varios profesionales y ellos dicen, no, yo no voy a votar, pero es que si no votamos, así sea en blanco, hay que promover voto en blanco. Siguen nombrando a los mismos de siempre con los mismos ignorantes que votan. Yo creo que aquí gana más la extensión que el voto ese que los mismos concejales, los mismos diputados, el gobernador, la misma cosa, Pompilio. Esto no va a cambiar. Esto si no hacemos, no sé ni qué hacer aquí. Hay que promover el voto en blanco. Muchas gracias. Gracias, usted muy amable. Yo simplemente estoy lanzando mi opinión de lo que será mi voto hasta hoy. Yo no he escuchado a los candidatos a la gobernación todavía. A ninguno le he escuchado ni una propuesta. ¿Cierto? Ninguna. Entonces, hasta hoy, por lo que yo estoy viendo a diario en nuestro departamento, en los municipios de nuestro departamento, en lo que pasa en nuestras veredas, en nuestro corregimiento, hoy mi voto es en blanco. ¿Falta que me convenzan? No sé. No sé. Es posible que mandes a Garavito. No, Garavito no me convence a ver ese baile. Mi voto no me lo convence a nadie así. Bueno, a propósito de Garavito, subió el combo. ¿Sí? Señor. Está subido. Subió a cuánto. No sé. Cuatro. ¿Cuatro?